Se calcula que 2,5 millones de venezolanos han salido de su país, buscando nuevas oportunidades en otras tierras extranjeras. Empezando desde cero, la mayoría jóvenes, viviendo una odisea para llegar a su destino, muchas veces incierto, dejando su familia y su patria atrás. Pero en vista que el gobierno no quiere ceder, bueno, lamentablemente lo que nos toca es regresarnos y salir del país. La mayoría de venezolanos que venían con nosotros están yendo para Ecuador, para Perú, para Chile, para Colombia. Así como ellos, millones de latinoamericanos han emigrado y siguen emigrando para un mejor futuro, en este mundo que cada vez es más mezquino. Y por estas fechas, millones de emigrantes pasarán la Navidad solos, lejos de su hogar. Aquí, algunos venezolanos nos cuentan sobre la Navidad en Venezuela y cómo la pasarán en el Perú. Carlos Brano, hermano. Marco Antonio Mugoyón. Alfredo, José Rafael, Orlando Paez. Va a ser bastante difícil, porque aquí en Perú yo estoy así, solo. O sea, yo no tengo ni familias, nada más tengo amigos aquí, ya que toda mi familia está allá. Mi sobrino, mi mamá, mi papá, mi hermano. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, en la lucha, porque estamos aquí para buscar mejor calidad de vida y mejores cosas para mí y para mi familia también. Coño, solo, nada más tengo ella a mi hija, nada más. Y le da pasar solo con ella, nada más. ¿Va a extrañar las Navidades en Venezuela? Sí, de que la extraña la extraña, porque está toda mi familia allá. De allá soy yo. Le da nostalgia a pasar la Navidad fuera de su país. Sí, da tristeza, eso da tristeza. Bueno, la última Navidad que tuve ya en Venezuela, ya la cosa no estaba muy buena. Todo fue, este... ¿Cómo te digo? Ya nosotros en Venezuela casi que se ha perdido la Navidad. La última Navidad fue en familia, un poco triste, porque ya había familiares que se habían ido. Pero estaba un poco complicado ya la situación allá, porque ya la crisis estaba empezando a pegar. Ahorita, bueno, ya es un poco más fuerte, porque ya gran parte de la familia se ha separado. ¿Cómo era Venezuela? ¿Cómo era la Navidad en Venezuela en sus tiempos buenos? Oye, era muy alegre, era muy alegre porque la gente en Venezuela, las músicas más que todo, las gaitas, les gusta escuchar mucho la comida, lo que es los platos tradicionales de allá, que es allá acá, barrandón, hace muchas cosas culturales allá en la parte navideña, les gustan adornar mucho, adornar mucho las casas, pintarlas, son muy pintorescas, eran en esas fechas. ¿Qué es el barrandón? Sí, un barrandón, son fiestas navideñas, son fiestas navideñas. La gente llega y canta Villancico, pero con ritmo venezolano. También había muchas canciones, por ejemplo, El Niño Lindo, que se escucha mucho allá. Son canciones de Villancico venezolano, y se tocaba más que todo con el 4, a veces se usaba el furruco, que es un tipo de tambor que lleva un palo en el medio y se le da así, se me da furruco. También se usan otros instrumentos, la maraca y eso. Y normalmente lo tocaban los niños, iban de puerta en puerta, recuerdo yo, estaban pequeños, cuando dicen aquí chivolos, estamos chivolos, por decirlo así. Y tocaban de puerta en puerta en las casas y siempre, por ejemplo, había una que decía Tum, Tum, ¿quién es gente de paz? Abranos la puerta que hoy está aquí. Abranos la puerta, se le da muy alegre. Y también, bueno, en Venezuela hay muchas tradiciones también, ¿no? Por ejemplo, en los Andes está la cuestión del niño que lo buscan en otras casas y eso, bien bonito, es una tradición bien bonita. No recuerdo el nombre ahorita específicamente de esa tradición. No, no, no recuerdo. Pero ahorita sí es más fuerte, más complicado, no hay ánimo, no se sienten los ánimos para hacer eso. Bueno, mi familia, mi familia y la costumbre de nosotros. Realmente mi familia, realmente mi familia porque, o sea, a mí me pasaron cosas el año pasado con respecto a mi familia y eso, la muerte de un familiar y bueno, todo, fue duro pues, pero estuve aquí bien chévere con unos amigos de Venezuela y eso, y unos amigos peruanos y estuve muy bien, pero me hizo mucha falta mi familia, pues. Para ti, ¿qué es lo que más vas a extrañar también esta Navidad acá en Perú? La familia, la familia, mis sobrinos, mis hermanos, mi mamá, este, siempre la comida de allá. Allá teníamos por lo menos una tradición con unos primos que salíamos a caminar puerta por puerta a darle feliz año a los vecinos, a los amigos y eso hace falta, pues. El calor de la familia, eso no tiene precio. ¿Se puede decir que lo que más vas a extrañar de Venezuela en esta Navidad va a ser tu familia? Exactamente, porque en Venezuela nos caracterizamos por pasarlas en familia. Así está la situación como esté, nosotros la pasábamos en la familia y la disfrutamos en familia. A pesar de todo, estamos en familia y eso es lo que más importa. Coño, que la pasen como yo, solo y sin la familia y le doy un abrazo, un feliz año a todos los que están inmigrando en otros países de mi parte. A mi esposa y a mi papá y a mi mamá. Que la pasé bien, que no voy a estar allá, pero sí voy a estar aquí con ellos allá, con el corazón. Bueno, que todos se reúnan y pidamos a Dios que pronto se acomode Venezuela y que pronto estemos allá pasando nuestras Navidades con nuestra gente, pues. Y que, bueno, que suerte a todos. Yo creo que mucha fuerza, bastante fuerza, porque estar en otro país y no poder estar con la familia o no poder compartir con esos seres queridos, con esos seres amados, es bastante difícil. Así que mucha fuerza, mucha fe, que en algún momento se va a volver a encontrar con su familia y sé que así tanto venezolanos, cualquier extranjero, como tú lo dices, latinoamericanos, podrán estar con su familia nuevamente, hermano. A todas las personas, a todos los venezolanos que están aquí, es bueno que Perú, muchas gracias a ustedes los peruanos porque nos han recibido súper excelente, de verdad que ha sido un trato, no tengo palabras para poder expresar lo que es ese trato de los peruanos hacia nosotros. Bueno, a seguir brindando buenas cosas hacia el Perú, que para eso estamos, para brindar cosas buenas a los peruanos y al peruano. Bueno, yo creo que el mejor mensaje que le puedo dar a todos es que nos unamos todos como familia porque a pesar de todo, todos somos seres humanos, independientemente seamos argentinos, peruanos, venezolanos, israelíos, lo que sea, o sea, alemán, lo que sea, todos somos seres humanos y tenemos que tener esa cuestión afectiva en las navidades. Y no solo en la navidad, yo creo que debería ser todo el año. No, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que hay que tener mucho optimismo que las cosas van a cambiar, que esperemos que este año 2018 vengan con muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, que vengan cambios, que se puedan unir las familias, que es lo que mayormente la gente quiere, porque realmente uno puede tener calidad de vida en otro país y puede tener calor afectivo con compatriotas de otros países, pero la familia siempre es importante, que estén ahí siempre es importante, pero hay que tener mucha fe, mucho optimismo. Qué bien, bueno, yo como peruano les deseo que esta navidad las pasen muy bien aquí en Perú, que los he acogido también muy bien y que son parte también de la familia peruana ustedes, porque somos latinoamericanos después de todo y somos un pueblo con una misma historia, toda Latinoamérica. Claro, bueno, yo realmente estoy muy agradecido con el pueblo peruano, me llevo muy bien con muchos acá y bueno, de verdad, eso me ha ayudado mucho a pensar de que traigo mi familia, me siento muy cómodo acá con el Perú. Gracias. Gracias.